Música Muy buenas gente que tal estamos Soy Trolletuto y chicos bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Ed Wars Y os presento a mi equipo al señor Uff que pereza leer Bueno no he cogido quito si Uff menos mal Corre 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 no 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 Me quita todo el hierro Este hierro también me lo va a quitar Me lo va a quitar No no lo cojo yo Bueno bienvenidos chicos a un nuevo video de Ed Wars Bienvenidos a lo que va a ser mi sesión de grabación Y diréis como tu se... que dices A ver si os explico todo lo que tengo que hacer Para la semana esta que viene O sea os da un infarto al corazón Si en serio Os explico vale Os voy a explicar mi vida ahora mismo en un momentillo Pero antes de nada quiero que reventéis el botón de likes Porque me hace mucha gracia lo que estáis haciendo últimamente Que os digo A ver a cuantos likes somos capaces de llegar En menos de una hora A ver a cuantos likes Es decir En cuanto tiempo llegaremos a 1000 likes O sea eso es algo que quiero ver Así que chicos Tenemos el record de llegar a 1000 likes en 30 minutos Vamos a ver a cuanto llegamos en este video Vale os pongo ese reto Pero bueno Lo que os estaba contando La semana que viene es la Dream Hub No se si conocéis lo que es Dream Hub Que es un evento que hay en Valencia Es un evento LAN Que puedes jugar allí y demás Pero bueno también hay pues para probar juegos Y todo este rollo ¿no? Un evento de videojuegos de toda la vida Pero bueno es en Valencia Y voy a ir Voy a ir los 3 días Es decir voy el Me voy a Valencia el miércoles El miércoles por la mañana Es decir voy un día antes para estar por allí y demás Pero luego estoy Jueves Viernes Y el sábado me voy al mediodía O una cosa así ¿no? Pero bueno que voy a estar prácticamente todos los días Por si vais a ir Esto es información por si queréis No se para informaros de que voy Punto Pero bueno El caso es que tengo que grabar muchísimos videos Para toda esta semana ¿no? ¿Qué pasa? Bueno vosotros sabéis que yo Os propuse Que iba a subir Dos videos diarios Durante todos los días Pues vale Tengo que subir dos videos diarios Durante toda esta semana también Pero no puedo grabarlos desde allí Entonces me toca grabarlos Entre hoy Mañana Y pasado Porque me voy al miércoles Todo O sea lo tengo que grabar todo Entonces Va a ser un poco Matarse Calculado Y tengo un mínimo 14 videos A no ser que quiera subir más 14 videos Porque claro O sea Contando los de hoy Los de mañana Y los de pasado Ya no solo cuando esté en el evento Son muchísimos videos Y bueno pues Estoy empezando a grabarlos Mi ordenador está aquí Haciendo De las suyas En plan Haciendo calor Calorsillo ¿Sabes? En plan ¿Tienes calor? Pues bueno Yo voy a darte más todavía Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver si consigo Mi meta de hacer todos los videos Y de verdad O sea tengo muchísimas ganas Este es el primero Y espero Espero no desanimarme muy pronto Bueno que no creo que lo haga ¿No? Pero bueno Ya me entendéis Que es un poco complicado ¿No? Así que bueno Vamos a pillar comidilla Que me hace falta Y por eso también Me gustaría que durante toda esta semana Apoyaréis los videos Porque el esfuerzo que voy a hacer Es bastante sobrehumano Sé que hay gente que sube 3, 4 videos al día Pero es gente que no le cuesta tanto Como a mí Es decir Yo no subo Yo subo otro tipo de contenido Es decir Yo no grabo videos Que sean súper fáciles de hacer ¿No? O sea Equos es una partida de Equos Una partida de lo que sea Vale No es que sea súper complicado Pero puede tener su dificultad Porque yo intento ganarla Y es el hecho de estar aquí ¿No? Pero bueno Cada uno a lo suyo Yo simplemente espero Espero vuestro apoyo Como hacéis siempre Y vamos a darle caña Vale No sé si han ido al medio ya Supongo que Mis compañeros han ido al medio Pero ya está Sabes Han pasado Han pasado de la vida Nosotros somos el equipo rojo ¿Vale? Y realmente O sea A ver Sube rápido ¡Oh! Sube rápido Ahí está Vale Ojo Somos el rojo ¿Verdad? Vale Pues este es verde A ver Voy a matar a este tío A ver si puedo A ver si puedo ¡Eh! ¡Eh! Espérate Espérate que me va a costar La vida Me mata ¿Eh? Vale, vale Él huye y yo huyo Vale Pues nada Si tú huyes Yo huyo compañero Aunque bueno Espérate A lo mejor te mato y todo No, no, no Casi me caigo Y voy a decir A lo mejor lo mato Pero ni de coña Ni de coña Vale Pues me voy a quedar aquí Cogiendo unos cuantos diamantes Y mi isla es aquella allá ¿No? Somos los rojos Hay que acordarse de eso Porque a lo mejor me voy a los verdes Porque siempre estoy acostumbrado Me cago en tu tía Me muero yo y se muere O sea, tiene cojones Me cago en todo Bueno chicos Pues ya está O sea Ha sido un error ¿Vale? No lo tengáis en cuenta Esta partida la vamos a ganar Es decir Todavía tenemos huevo Pues esto está Eh... Bien Vale Han matado el equipo Bueno han matado Han roto el huevo del equipo Verde No, no, no Amarillo No sé por qué he dicho verde Vale, este tío va a morir en nada Así que bueno Voy a dejarle que se muera Y este es el cabrón Este es el cabrón Que antes me ha tirado Y me ha matado O sea No había muerto él O sea, se había quedado aquí Pues espero que Espero que no haya muerto Cuando nos hemos caído los dos Y el tío Ay no, que pelos amigo Vale, vale Perdóname la vida Espero Espero que se haya quedado ahí Y hubiese tenido Yo que sé 800 diamantes Y los haya perdido todos Ahora, te lo juro A ver tú, mira Hay que aprender A jugar A la 1 Punto 9 Ayúdame Ayúdame con este Ayúdame con este Ayúdame con este Ayúdame con este Compañero Que me mata Pero tío Que equipo de tontos tengo O sea Amigo mío De mi alma Y de mi corazón O sea Gracias Te lo digo en serio Esto está siendo un poco acojonante O sea Mi compañero de equipo Me están matando Y el tío lo que hace Se va a coger diamantes Que lo más gracioso Es que luego lo han matado ¿Sabes? O sea Lo han matado a él también O sea Flipo El tío del hacha Ese juega súper bien A la 1.9 O sea Te pega todos los toques El tío Pero bueno Vamos a ver si Yo que sé Si puedo hacer algo ahora Porque me cago en la leche Te lo juro Bueno Pues volvemos a la carga O sea Yo me cago en el tío del hacha O sea Diréis Pues trollero Píllate un hacha Y lo matas con el hacha Tú también A ver Es que el hacha pega súper más despacio Por así decirlo Y está como imposible ¿Sabes? Y este que es medio retrasado Que yo no sé lo que hace con su vida Vamos a por los verdes Vamos a matarlos Y acabamos con Con su sufrimiento Ahí está Muerto Vale Este es el tío Imposible de matar ¿Vale? Es muy difícil Pero yo Yo lo conseguiré Yo lo conseguiré Ya verás Ya verás Lo voy a conseguir No te preocupes No te preocupes Que Ahí está Y muerto Por pesado Chaval O sea Es que te hago focus directamente ¿Sabes? Vale A ver Ese tío supongo que habrá perdido ya todas sus cosas Espero y deseo Casi me tira Casi me tira Casi me tira Eh Muerte Vale, vale, vale A ver Tranquilos Quiero que esto salga bien ¿Vale? Quiero mis cosicas Aquí Pim pam Pillarme mi diamante Sin que me vengan a molestar ¿Sabes? Todo ese rollo No sé si lo captáis ¿Vale? O sea De verdad Tengo 10 diamantes Esto no me gusta un pelo Porque A ver Que sí Que a mí me viene bien Pero No Porque Pueden venir fácil a por mí Y a la hora de matarles Pues Ahí está Ahí está Ahí está Muerto Muérete Eh Que te mueras Te he dicho Que te mueras La palabra es morirse Muérete Que te mueras Vale Gracias Vale Voy a cogerlo todo lo que hay por aquí ya Y creo que me piro Porque creo que ya es suficiente Más o menos Vale Tengo 21 diamantes Tengo 36 de oro Y creo que Voy a ir a por los verdes primero O sea Voy a ir a por los malditos verdes primero Te lo juro O sea Se merecen morir Pero vastamente además Vale ¿Los rojos somos estos? Eh Creo que sí ¿Verdad? Sí Somos los rojos estos ¿Por qué diréis? Pues por esa bandera ahí Esa bandera señaliza que somos Rojos Vale O sea Que da muchísima gente todavía O sea Pero esta Esta people ¿De qué van? ¿De qué van? O sea Buf Voy a tenerlo complicado Pero bueno Vamos a ver que conseguimos A ver Mira Me voy a pillar La espada de Oro Ahí está Esta la tiro Y nos hacemos Full Hierro También Porque una buena defensa Siempre es un buen ataque Que quede claro Que quede clarinete ¿Vale? Ahí está Vale Pues todo esto fuera también Me pongo esto Me voy a pillar Unas 6 manzanas de oro Y Mmm Tengo que me sobran 5 diamantes No sé No sé para qué me van a servir Bueno Mmm Me puede servir esto Y diréis ¿Por qué te puede servir? Pues porque cojo Eficiencia 1 Y hago Hago algo Hago algo más Y ahora lo que voy a hacer Es coger comida Porque no Bueno coger Que a lo mejor Lo entendéis mal Voy a comprar comida Que a lo mejor Sabéis A lo mejor Me hinca la comida A ver Esto para mí Ahí está Y ahí está Vale Tengo un montón de comida O sea Insana O sea Un gordo Me llaman gordo Vale Pues Voy a ir a por los verdes O sea Los verdes les tengo bastante asquito ¿Por qué? Pues básicamente Pues por lo que me han hecho Por lo que me habían hecho antes ¿Sabes? Voy a hacer aquí una foto Qué guapo Qué guapo Qué guapo Vale Me voy A ver Me viene un verde por allí No va nuestro Ah no vale Nuestro equipo lo está haciendo bien Vale Los verdes son estos ¿De acuerdo? Los verdes son estos Y Y voy a Voy a Voy a romperles el huevo A ver No me ha visto Dime que no No me ha visto No me ha visto Y si viene Pues va a pillar Vale 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 O sea El equipo verde Es un equipo De De cracks En verdad A ver No Es que lo voy a dejar vivir Y diréis ¿Por qué? Pues porque así Ahí está Corre Corre Vale Lo voy a dejar vivir Porque así le va a costar un huevo Llegar a mí Y si lo mato O sea Ya lo teletransporto directamente a su isla Así que aquí lo que hago es Vengo aquí Y le reviento su isla Desde dentro Directamente Vale No sé dónde está el ¿Cómo se dice? No sé dónde está el huevo Creo Creo que no lo sé ¿Qué pasa tío? ¿Cuántos diamantes llevas cogidos? Te los voy a cancelar Ahí está Vale Pues mato a este Supongo que Estaba FK o algo O sea No No me lo explico Pero bueno El equipo verde va a pillar ¿Por qué? Porque me habéis tocado las narices antes Y es hora de Me cago en todo Rómpete 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 Ahí está Ya no hay huevo Vale Necesitaba matar a los verdes O sea Merecían morir Básicamente Merecían morir Vale A ver No sé dónde pueden estar ahora Voy a coger este oro para mí Mira El pobre loben no está FK o algo Ojo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muerto Y tú Muerto también, ¿no? A ver Pum Vale Ya está Verdes quedan dos O sea No sé si el del hacha El primero del hacha Ha pillado o qué Pero tío Se lo merece ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ojo Adiós guapo Vale Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que lo hemos hecho muy bien Con los verdes Me queda un verde De hecho El anti ¡Ostras! Míralo Hablando el rey de Roma ¿Qué tal compi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo, yo Mira, no me voy a cansar de correr a por ti Yo, si vienes por aquí Mira, 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 mira ¿Dónde estás? Corre, 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 corre Tú corre, tú corre, tú corre Tú corre, compañero Tú corre, tú corre, tú corre Que de hecho te voy a hacer ahora Un truco de almendruco Que flipas Ya verás Ya verás Que siga a mi amigo Que siga a mi amigo corriendo detrás de él Que él venga por aquí ¡Ey! ¿Qué tal? Muerto ¡Eh! Pero si tú eres malo también Que este no es de mi equipo Corre, corre, corre Bueno, en verdad En verdad creo que voy a ir a por tu equipo Directamente, ¿sabes? Para que Paso, paso O sea, mientras no estés en tu isla Yo voy a por ti Y ya está Voy a por los azules Están aquí ¡Ojo! ¡Ojo que este va a full hierro! Y es azul también, ¿eh? ¡Ojo que va a full hierro! ¡Ojo que va a full hierro! A ver si lo puedo matar, ¿eh? A ver si lo puedo matar Corre, corre, corre Trolero, corre, trolero Corre, trolero Espérate Ostras 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 A ver, ¿no me ven? ¿Siguen sin verme? ¿Siguen sin verme? ¿Siguen sin verme? ¿Siguen sin verme? Vale, siguen sin verme Siguen sin verme A ver, tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos 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 Siguen sin verme Pues, el huevo está desprotegido totalmente Ahí está Me como esto Me como esto Y vale, empezamos A ver, van aquí unos cuantos Tú, voy a matarte Tranquilamente Venga, va Otro, otro, otro Otro, otro, otro Otro Muerte ya, ¿no? Vale, uno, vale, ahora el de la espada de diamante Otro, otro Otro, otro Otro Otro, otro, otro Tío, deja de muerte como una ratilla Ahí está, vale Llevo dos, yo me he cargado el full diamante Bueno, el full hierro, perdón, y el de la espada de diamante Y me quedan estos dos que están aquí Vamos, bailando Unas, 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 ¿qué, qué? Vas un poco lagueado, me dicen Vas un poco lagueado, solo un poco, ¿eh? Solo un poco, solo un poco, solo, solo Suicidio, suicidio Pero, tío, pero, tío Muerte Pero, tío ¡Qué pesado! Pero, tío, ¿cómo va tan lagueado? Pero, tío A ver, a ver, a ver Muerte Vale, vale, encima El tío lo que pretendía era tirarme con el arco O sea, dice Me lo llevo para acá y cuando tira el arco lo mato Madre mía La peña, ¿cómo está? ¿Cómo está la peña? ¡Uy, cuidado que tiene punch! Vale, no, no creo que eres muy avispado tú, ¿eh? Squirtle Vamos a calmarnos Adiós Vale Me quedan dos azules todavía O sea, ojo Que me quedan solo dos azules Y se termina esto Pues oye Creo que me he hecho La partida es mía prácticamente O sea, no sé si habrá alguien aquí Espérate, vamos a Vamos a averiguar si queda alguien en esta isla A ver si veo algún tag Que no tiene pinta Pero bueno Creo que había uno, por ejemplo Que se había quedado por allí No sé si os acordáis Que hemos dicho Pues paso de ir a por ti Porque si no estás en tu isla Pues eso que me ahorro, ¿no? Por así decirlo Así que voy a buscarlo Corre, sube, 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 sube A ver Por aquí arriba no hay nadie Y supongo que estarán yendo hacia mi isla, ¿no? En plan Somos los únicos que quedamos Voy a buscar así un poquito por encima Por si acaso Pero en teoría no No O sea, en teoría no Tú eres amigo Y vecino Está por allí O sea ¿Soy yo el único que ha salido de nuestra isla? ¿O qué pasa? Porque estoy flipando O sea, quedan dos azules Que a saber dónde cojones están Aquí no están ¿Dónde están, tío? O sea, ¿dónde están los azules? Te lo digo en serio No, no me quiero cabrear ¡Lol! ¿Dónde están, tío? O sea, ¿por dónde están campeando? O lo que sea que estén haciendo Porque no los veo O sea, no sé dónde cojones están Que no jueguen así, por Dios Que no jueguen así Que jueguen normal Que vayan a destrozarme la isla O cualquier cosa O sea, que mi equipo también son una panda de camperos ¿Sabes? Espero que a mí no me metan en el lote Porque yo no he hecho eso Pero, tío ¿Dónde están los azules? O sea, ¿dónde están? Quedan dos azules El Rex Special Y el Stannic ese Vale, puede ser Vale, vale Ahí hay uno Este es uno Están en la isla de los amarillos Este es uno Y dime que el otro puede estar por aquí también Ojalá Ojalá Pero, madre mía, esto ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué han hecho aquí, tío? Creo que no me va a dar bloques, eh No me dan los bloques Creo que no me dan los bloques Espero O sea, espero que sí Pero creo que no A ver Voy a hacer parkour O sea, voy a ahorrarme ¡No, no, no, no! Vale O sea, no me lo puedo creer Te lo digo en serio, eh No me lo puedo creer lo que vais a hacer O sea, no me puedo creer lo que estáis haciendo No me puedo creer eso O sea, no me lo puedo creer, compañero O sea, no me lo puedo creer Te lo juro O sea Flipas Flipas O sea, flipas ¿Van a campear? O sea, van a... Que, a ver Vale, pero Tío Tenéis que rompernos el huevo para ganar ¿Qué pensáis? ¿Ganar por cansancio? Porque a mí si me cansáis Te juro que paso, pero Madre mía Madre mía Voy a pillarme un arco, ¿sabes? O sea, a ver si los puedo matar a base de flechas también Porque... Ojito 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 Bueno, a ver Pillo esto por aquí Esto también Esto para mí Y esto Vale, tengo 15 diamantes Con esto me sobra Vale Voy a ir a una isla A esta mismo Bueno, a esta no Porque a esta no puedo Pero a lo de los azules Voy a comprar Eh... Un montón de bloques Con hierro Voy a coger el hierro de aquí Porque tampoco es que tenga Y voy a ver como llego O sea, había pensado de ir de una isla a otra Pero es que ¿Tú sabes todos los bloques que hay para llegar? O sea, es la vida mortal Eso es mortal Eso es que es mortal No puedo O sea, no se puede Así que Voy a comprar aquí un montón de bloques Pero un montón Como si me tengo que ir a cuenca Subir hasta arriba Y me tiro a por ellos, eh O sea, me da exactamente lo mismo Voy a matarlos Porque puedo Y lo voy a hacer Pero tengo que pillarme Un arco con Eh... Power Como este Y un montón de flechas Como Estas Pim, pam, pum, pam Pim, pim, pam, pim, pim, pum Ahí está 50 sobran Y me voy a pillar Eh... Manzana Y me voy a pillar Que he dicho un montón de bloques Pues esto para mí Y esto para mí De acuerdo Pues voy bien Voy muy bien Y espero que no me... Que no me hagan el lío Ostras, en serio O sea, porque siempre me tocan Partidas de Eggworld Super complicadas, tío Ah... Pero complicadas Es que es decir Poco, tío O sea, poquísimo O sea, poquísimo Es decir Míralo Es que está ahí Y la gracia es que va en full hierro Ya, ¿sabes? En plan Ajá Estamos campeando aquí Haciéndonos la guarra Como lo que somos Unos guarretes Míralo O sea Yo flipo Te lo digo en serio Yo flipo Flipo mucho Flipo bastamente además Atentos Atentos, ¿eh? Yo voy a hacerme esto así Como quieras Como quieras Como quieras Como quieras Como quieras Te veo un poco manco La verdad Corre, corre Corre, cuidado Vale Aquí Vale, seguimos Ya tenemos el puente hecho A ver No la falles, eh, compañero No la falles toda No vayas aquí Que te pase algo Oh vaya Oh vaya Oh vaya Eres un crack Eres un pro Eres un pro de Minecraft Sabes disparar recto ¡Qué pro! A ver Cuidado Cuidado Es que, tío ¿Tú te crees esto? ¿Tú te lo crees? Porque yo no me lo creo ¿Tú te lo crees? Porque yo no Eres un pesado Eres un pesado Te lo digo en serio, eh Eres un pesado Y todo Como solo esté uno aquí Y el otro no esté Quiero que estén los dos Bueno, de hecho es que lo están ¿Aló? Es que encima tienes que haber retrasado Es que Tiene cojones ¿Qué tiene cojones? A ver Seguimos ¡Uh! Que susto, tío Eres un pesado de la vida Te lo juro O sea, ¿cómo hago yo esto? Que me lo explique Que me lo explique Un unicornio o algo Porque flipas Madre de Dios Es que Voy a acabar llegando Los aves, ¿no? Los aves Y si te van a acabar las flechas Los aves también, ¿no? A mí la vida Pues oye Pues oye La vida Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Full hierro Pero es que claro que sí Claro que sí Claro que sí A ver A ver cómo hago yo esto, compañeros Corre 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 Eres muy lento Es que encima van los dos Full hierro, tío Es que no puedo No voy a poder ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, mira! ¡Qué pesado! Encima aquí las flechas van Como quieren Van como quieren las flechas ¡Qué pesado! ¡Pero qué pesado! ¡Pero qué pesado! ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado! ¡Qué pesadito! ¡Qué pesadito! Compañero, métetelas por el... ¿Sabes? ¿Dónde te digo? Por ahí Corre Corre ¡No! ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado! Vale, bien Somos dos Está bien, está bien Compañero, espérate Cuidado, cuidado Cuidado Ha venido mi compañero a rescatarme ¡Qué majo! Va Ahí está Vale Vale, va Ahí está Cuidado Vale, vale Sí, sí, sí Lo estás haciendo genial Lo estás haciendo genial, compañero O sea, no te haces una idea De lo genial que lo estás haciendo Vale, va Sigo, sigo Cuidado Vale Va, ahí está Y ahí está Y ahí está Vale, compañero Si saltas, llegamos Si saltas, llegamos Va, va Ahora sí Vámonos Van a morir O sea, van a morir por campeones asquerosos Te lo juro O sea ¡Qué rabillita que me está dando! Vale, cómete una Ahí está Vale, no sé dónde están, eh Creo que están por aquí Habrán subido a saber dónde han subido, tío A saber dónde han subido A saber dónde han subido Estos están campeando Están campeando como unos campeones ¿Están por aquí o dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? O sea, cuidado Cuidado porque no sé dónde están Cuidado porque no sé dónde están Y no Y mi compañero tiene que subir conmigo Es que encima tienen esto al nivel 3 Vale, cuidado Cuidado, truero Que están ahí Que van a matar a tu amigo Lo van a matar 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 Bueno, en verdad ya no Pero yo qué sé Por si acaso Por si acaso Corre, trolero Corre, trolero Corre, trolero Corre, trolero Corre, trolero Corre, corre, corre 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 ¿Qué pasa, compi? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo genial? ¿Cómo? 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 O sea Están corriendo Like a shield A ver, que encima no sabes ni pelear No sabes una paliza aquí, gitana Mira esto, es que encima Ahí se cae, solo quedaba este Se ha acabado ya la partida asquerosa Madre mía Madre mía, compañero O sea Ya está, o sea Me jubilo, me jubilo En serio ¿Por qué siempre me tocan partidas de este estilo? ¿Por qué partidas tan complicadas? Chicos, espero que os haya encantado El primer vídeo de hoy, porque luego tendréis otro O sea, vaya partida Que dolor de cabeza que me ha dado, o sea Ojito, pero bueno, espero que os haya encantado Espero que hayáis disfrutado muchísimo, espero que Que mi victoria os haya gustado bastante Porque me ha costado, o sea, créeme que me cuesta No perder los nervios con este tipo de personas Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo, como digo Y os recuerdo que abajo en la descripción tenéis el link A la página de G2A para comprar vuestros juegos Más baratos y con el código de descuento Trole, pues tendréis un 3% De descuento adicional, que bueno, pues Perfecto, ¿no? O sea, más barato todavía Así que lo he dicho, espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos después con un nuevo vídeo Adiós